...siempre con el círculo cultural, como Romel, Pérez, De Grate, Buenapizza, Centro Óptico y como no, a nuestro patrocinador, Tel de Actualidad, que gracias a él, pues contamos también con la colaboración económica para el premio Tel del Mérito Cultural. El acto de hoy es para nosotros tan importante como el modismo. Hoy vamos a presentar la obra de un escritor teldense que tiene mucho que decir y nos adelantará algo de ello al final de esta noche. Para ello nos acompañan en la mesa Victoriano Santana Zajurro, doctor en Filología, profesor de secundaria y especialista en el Quijote, Fernando Ojeda Pérez, ingeniero industrial y hombre del Renacimiento y por ende polifacético donde los haya.